En las noticias más destacadas sobre criptomonedas del día de hoy, 14 de febrero de 2023, tenemos, en la primera noticia, Akinvest de Cassie Good adquiere casi 16 millones de dólares americanos en acciones de Coinbase en febrero. Akinvest ha gastado casi 30 millones de dólares americanos en acciones de Coinbase en lo que va de 2023 mientras se deshace de las acciones de Graskel Bitcoin Trust. En la segunda noticia, la SEC va tras las criptomonedas que operan como custodios calificados, revela un informe. Si la mayoría del panel de cinco miembros de la SEC vota a favor del borrador de la propuesta, pasará a la siguiente etapa, que será revisada por otros miembros de la SEC. En la tercera noticia, Interactive Brokers, que cotiza en el Nasdaq, ofrecerá trading de criptomonedas en Hong Kong. Hong Kong ha sido testigo de un creciente interés por las criptomonedas y las fintech a nivel mundial a lo largo de los años, e Interactive Brokers se une a la lista. En la cuarta noticia, Consejo de Reforma Fiscal del Reino Unido lanza campaña contra la CBDC, de vigilancia. Los planes del Banco de Inglaterra para el lanzamiento de una CBDC suscitan preocupación entre el Consejo de Reforma Fiscal del Reino Unido y la comunidad Bitcoin en general. En la quinta noticia, las Establecoins no son el objetivo de la ofensiva contra Boost, dice el jefe de investigación de Matrisport. El jefe de investigación del servicio criptofinanciero Matrisport cree que el reciente escrutinio de Paxos y su token Binance USD no es un ataque directo a las propias Establecoins. En la sexta noticia, la FCA británica tomará medidas contra los cajeros automáticos de criptomonedas que operan ilegalmente en la nación. Según la FCA, todos los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas del Reino Unido son actualmente ilegales porque ninguno de ellos está registrado ante el regulador. En la séptima noticia, siete de los nuevos diez unicornios latinoamericanos pertenecen al sector Fintech. Las Fintech han tenido un impacto importante en la región en los últimos años, ya que siete de los diez nuevos unicornios en América Latina son empresas del sector. En la octava noticia, hoy es el día de los datos del IPC de Estados Unidos y el precio objetivo de Bitcoin oscila entre 19.000 y 25.000 dólares. Los datos macroeconómicos son los protagonistas de este día de San Valentín, en el que los alcistas del Bitcoin se enfrentan a una prueba de origen familiar. En la novena noticia, se duplicaron las detecciones de malware bancario en 2022, de acuerdo a un reporte de ESET. El fin que se persigue con estos ataques es principalmente el mismo, obtener credenciales para la sustracción de dinero. En la décima noticia, ¿qué se espera para el mercado de criptoactivos? Análisis de experto de eToro Cronometrar el comportamiento de un activo es, en términos generales, un ejercicio inútil, resaltó el analista. En la undécima noticia, los bloques que cumplen los requisitos de la OFAC en Ethereum alcanzan su nivel más bajo en tres meses, de un 47%. En noviembre, el porcentaje de bloques de Ethereum que cumplían las órdenes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros alcanzó un máximo del 79%. En la dodécima noticia, en Valencia, España, se llevará a cabo un hack-e-sen sobre Web3 y modelos de negocios disruptivos. En Valencia se llevará a cabo un hack-e-sen que versa sobre soluciones de Web3 y negocios, auspiciado por Web3MBA. En la décimo tercera noticia, los retiros de Binance y los reembolsos de Boost aumentan tras la represión de Paxos. Las salidas netas en el criptoexchange alcanzaron los 788 millones de dólares americanos en las últimas 24 horas, sin embargo, Binance dijo a Cointel y Graf que, los fondos están seguros. En la décimo cuarta noticia, Bitcoin alcanza el récord de 44 millones de direcciones distintas de cero, gracias a Ordenels, señala Glasnode. Glasnode señaló que es la primera vez en la historia de Bitcoin que la red se utiliza para fines distintos de los monetarios. En la décimo quinta noticia, los mineros de Bitcoin ya han ganado casi 600 mil dólares americanos con las transacciones de NFT de Ordenels. El hype por Ordenels es real. Las inscripciones de NFT ocupan ahora más del 50% del espacio de bloque de Bitcoin. En la décimo sexta noticia, los casos de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos y la Comisión de Bolsa y Valores contra Zamban Manfriet se aplazan hasta después del juicio penal. Damian Williams, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, presionó para que se aplazaran los casos civiles debido a un importante solapamiento entre los casos de la CFTC, la SEC y el DOJ. En la décimo séptima noticia, Iris Energy casi triplicará su azate con unos 44 mil nuevos mineros de BTC. Con las duras condiciones a las que se enfrentaron los mineros de BTC en el año pasado, el cofundador de Iris dijo que la compra era un hito importante para la empresa. En la décimo octava noticia, Paxos discrepa categóricamente con la SEC de que Boost sea un valor. Paxos dijo que se comprometerá con el regulador de valores de Estados Unidos sobre el asunto y está dispuesto a litigar enérgicamente si es necesario. En la décimo novena noticia, Paxos cierra su aplicación de criptomonedas para consumidores y se centra en soluciones B2B. Está previsto que la aplicación deje de funcionar el 16 de marzo de 2023. Aquí han finalizado las noticias de hoy. Mañana habrán más noticias. No te olvides de suscribirte si quieres estar al día de las noticias de criptomonedas. Hasta mañana.